hola chicos hoy aprenderemos cómo podemos crear un backup de las conversaciones de yo whatsapp para ello vamos a ocupar de una memoria usb y de un adaptador otg si nos llegará a dar algún inconveniente ocuparemos una computadora ahora entramos en mods y en universal vamos a crear la copia de seguridad con la primera opción esto lo que hace es generar una copia con un archivo comprimido les sugiero tener actualizado el yo whatsapp a la versión más reciente la que estoy utilizando es la 9.45 así que ese tipo de seguridad se llama titanium backup y se genera en la carpeta documentos ahora vamos a conectar la usb por medio de la el adaptador otg y entraremos a lo que viene siendo la aplicación de archivos del dispositivo entonces entramos a archivos y como pueden ver está la memoria y el teléfono entonces dentro del teléfono tenemos una carpeta llamada documentos y fm backups ahora este archivo es el que nos interesa a nosotros le daremos en copiar y ahora en la parte superior podemos puedes buscar ahí la memoria usb o en la parte inferior a mí me aparece otra ubicación entonces le doy en otra ubicación abro la memoria usb y vamos a copiar la información dentro de la memoria usb excelente ya ha terminado de copiarse entonces dentro de la memoria usb podemos verificar que aquí aparece con punto yo whatsapp punto zip que éste viene siendo el backup entonces conectamos la memoria usb en el otro dispositivo abrimos la aplicación de whatsapp y vamos a iniciar sesión con el número de teléfono que nosotros ocupamos ahora chicos cuando nosotros iniciemos sesión entonces todo va a estar vacío los chats los grupos los estados prácticamente nuestro número de yo whatsapp ya estará en otro dispositivo abierto y como pudieron ver ahí pues se ha cerrado en el dispositivo anterior les sugiero que ustedes no desinstalen la aplicación de yo whatsapp ni nada del número anterior pero ahora desde archivos nosotros vamos a entrar a almacenamiento interno del dispositivo y luego en documentos vamos a crear la misma carpeta que ocupamos cuando hicimos el backup entonces será fm backups así como está aquí en pantalla y dentro de esta carpeta nosotros vamos a copiar el backup que tenemos en la usb entonces nos vamos a la memoria usb y seleccionamos con punto yo whatsapp puntos y ahora le vamos a dar en copiar y nos iremos al almacenamiento interno recuerden que es de usb almacenamiento interno entonces entramos en documentos y lo pegamos dentro de la carpeta fm backups ok cuando haya finalizado lo único que haremos es entrar a la aplicación de yo whatsapp a los tres puntitos nos iremos a mods en universal copia y seguridad y le damos restaurar no vamos a crear vamos a dar en restaurar datos y ya detectó la copia le tenemos en restaurar chicos aquí en pantalla les estoy enseñando que cuando ustedes ya le den para atrás y para atrás pues les va a pedir que inicien sesión nuevamente con el número pero como pueden ver ahí en el fondo ya aparecen los chats entonces le damos en aceptar volvemos a iniciar sesión ponemos el código que nos va a llegar y cuando ya ingresemos el nombre tiene que prácticamente que dejarnos así así como ustedes lo pueden ver acá ya todo pues respaldado los chats y todo lo demás pero si a ustedes les diera algún inconveniente como el que les voy a mostrar aquí en pantalla vamos a ocupar de una computadora ahí lo tienen cuando ustedes le estén dando en siguiente entonces a la mayoría pienso yo que les va a dar este tipo de error no se preocupen no se alarmen les voy a enseñar cómo solucionarlo así que como pueden observar si ustedes le dan en reiniciar whatsapp o entrenar lo que sea prácticamente así se los va a dejar bueno entonces lo que haremos aquí nosotros es que vamos a escribir nuestro nombre y lo vamos a dejar así así con ese error ahora ocuparemos de la computadora vamos a conectar el dispositivo en el que nosotros teníamos anteriormente el whatsapp a una computadora y vamos a copiar directamente el archivo que está en documentos en fm backups y este archivo le daremos clic derecho y copiar y lo copiaremos directamente a la usb recuerden que como en la memoria usb ya teníamos copiado la información del dispositivo entonces vamos a tener que eliminar el backups anterior porque lo hacemos porque muchas veces cuando se copia este backup desde un dispositivo llega a dar un tipo de error que viene siendo como que tal vez no se copia bien también me ha pasado en varios dispositivos y otra sugerencia tienen que verificar que cuando se copie de la computadora o sea del dispositivo a la memoria usb se copie completamente excelente entonces ahora sí chicos nada más tenemos nosotros que expulsar la memoria conectar la memoria nuevamente al dispositivo en donde pues tenemos ya el error ya la sesión iniciada y ahora sí vamos a poder copiar sin ningún inconveniente lo que viene siendo el backups pero recuérdense que como hemos copiado pues un backups anterior en fm backups lo vamos a borrar del almacenamiento usb copiamos el backups que nos hemos copiado de la computadora utilizando la computadora y ahora si nos vamos nuevamente almacenamiento interno a documentos a la carpeta que nosotros creamos y ahora chicos y chicas aquí cuando ustedes entren a yo whatsapp no les tiene que dar es inconveniente recuerden que hay que pues extraer el backups o sea que vamos a abrir el whatsapp con el error le damos en mods ahora le damos en universal copia y seguridad y ahora restaurar y volvemos a restaurar y eso sería todo ya el dispositivo tiene que funcionar sí o sí el whatsapp prácticamente no tiene que cerrarse ahí lo tenemos como pueden observar chicos tenemos los chats los grupos y todo lo demás si tienes alguna duda déjamelo abajito en la cajita de comentarios si tienes alguna sugerencia ya sabes y la suscripción es totalmente gratis y no te llevará más de 5 segundos ahí lo tenemos como pueden ver ya se ha cerrado la sesión en el dispositivo anterior y tenemos nuestro whatsapp con el backup completamente pues funcionando recuerda ahí abajito hasta la cajita de comentarios adiós 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 adiós